Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversando con Chío. Chío. Espero estén listos para tener una tarde interesante, donde estaremos platicando sobre evolución, especiación críptica y diversidad de ofiuros de zonas tropicales. Ya que hoy contamos con una gran invitada, la maestra en ciencias, Tania Pineda Enríquez. Hola Brenda. Hola Mariana. Hola Becky. Hola a todos, bienvenidos. Hola Tania. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenida a Conversando con Chío. Muchas gracias por estar esta tarde con todos nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, pues, te voy a ir presentando para los que no te conozcan. Voy a contar un poco sobre ti. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tienes una maestría en ciencias por el Postgrado de Ciencias del Mar y Hipnología. Y actualmente eres candidata doctora por la Universidad de Florida. Así, en ese punto de la carrera va a gustar apenas. Qué bueno. Bueno, pues, vamos a dar inicio con esta charla. Tania, ¿nos puedes contar un poco la historia de cómo fue que te decidiste o te interesó el estudiar biología? A ver, yo creo que mi curiosidad empezó tal vez como cuando tenía 18 años, que tuve la oportunidad de acompañar a uno de los hermanos de mis papás a Perú. Él estaba realizando en ese tiempo su doctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Y como parte de sus datos de la tesis de doctorado, trabajaba con tortugas y aspectos ecológicos en la parte del Amazonas en Perú. Entonces, mi hermana y yo nos fuimos con el de ayudantes de campo. Ay, qué padre. Obviamente, trabajo gratis, pero fue una experiencia muy bonita. Entonces, el estar allá trabajando con él, haciendo cosas en la naturaleza, tomando las muestras, analizando datos, hacíamos análisis de la química del agua, del sustrato, etcétera. Como que algo despertó en mí y regresé y dije, no, sí o sí tengo que... Justo creo que en el inter que tenías que escoger la parte de la... ¿Cómo se llamaba? El nivel en preparatoria que te escogías el taller o el nivel. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, dije, no, me tengo que ir al área 2, me acuerdo. Entonces, de ahí ya empecé con... Bueno, mi profesor de biología en la preparatoria no era muy bueno. Entonces, realmente como que no tenía un modelo a seguir, pero creo que eso hizo como que mi interés fuera creciendo poco a poco y pues después apliqué a la UNAM y me quedé. Entonces, de ahí como que empecé como... Obviamente no sabía ese punto si quería estudiar, qué cosa de la biología. O sea, ni siquiera como tenía un amplio conocimiento. Sabía que quería hacer cosas naturales o de ciencias, pero no nada específico. ¿No sabías qué línea de investigación ibas a seguir? No, creo que ni siquiera tenía conocimiento de cuántas líneas de investigación existían. O sea, porque al final piensas como que pueden ser plantas o pueden ser... Como las cosas que estamos acostumbrados a ver, pero creo que sí muy dentro de mí tenía la parte marina, pero tal vez como que no la había desarrollado tanto. Y conforme fueron pasando los distintos cursos dentro de la universidad, sí o sí me enamoré de cosas marinas. ¿Qué cosas específicamente? No, pero sí sabía que iba a ser el mar. Algo marina. Sí, algo marina. ¿Y cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo fue que llegaste a la colección nacional de guinodermos y a trabajar ahí? Eso fue interesante porque, bueno, ya no me acuerdo como en qué semestre de la carrera tienes que escoger taller. Creo que son los últimos dos. No tienes que escoger los talleres para, pues, desarrollar tu tesis durante esos últimos dos años. Entonces, creo que el profesor de paleobiología, este Gio, él trabaja con foraminíferos, entonces fue como mi primer contacto con la parte marina. Entonces, empecé trabajando con foraminíferos con la doctora Machain. Entonces, en el Instituto de Ciencias del Mar, el laboratorio de la doctora Machain está en la parte, en la planta baja, y el laboratorio de quinodermos está arriba. Solamente yo no tenía conocimiento que había quinodermos, sino conocía lo que había abajo. O sea, lo que entraba, pues, era lo que veía. Y creo que platicando con estudiantes o estudiantes de servicio social o estudiantes de ahí mismo, me empezaron a decir, sí, es que hay muchas otras cosas, etcétera. Entonces, uno de ellos, no me acuerdo ahorita ya su nombre, me dijo, allá arriba está el doctor Francisco Solís, y él trabaja con equinodermos. Y yo, ¡ah, equinodermos! ¡Sí! ¡Esos son increíbles! No sé, de la clase creo que de animales o zoología 1, ya no recuerdo. Dije, sí, eso está padrísimo. Entonces, me acuerdo que terminé de hacer mi... De hecho, ahí también hice el servicio social. Entonces, terminé lo que tenía que separar las muestras y me subí. Entonces, fui con el doctor Solís, y justo creo que él venía regresando de la campaña que hizo utilizando el sumergible en el Golfo de California, donde tomaron estas muestras a 300 metros de profundidad. O sea, como que llegué en el momento exacto, y le dije, pues ya sabes, quiero trabajar equinodermos. Y la pregunta típica, ¿qué? Y realmente la respuesta es, ¿quién sabe? Porque realmente no tienes ni idea a ese punto de qué es lo que quieres estudiar. Entonces me dijo, pues mira, acabo de regresar esto, ta, ta, ta. Y, pues, ¿quieres? Tienes que empezar a sacar todas las muestras de las... ¿Cómo se dice? Las cubetas. Y tienes que empezar a seleccionar todo, separar todo. Y yo, pero, ¿y eso cómo se hace? No, estaba muy acostumbrada a trabajar con cosas microscópicas en el microscopio y separando así con el pincel uno a uno. Y yo, ok, no tengo idea, pero vale. Y también, nunca se va a olvidar esto. Me pidió que le diera mi currículum. Y yo, ¿qué voy a tener? Dijo, díselo, no puedo decir un punto. Ni siquiera sabía conocer un currículum. Entonces, como que nunca se va a olvidar ese punto porque creo que fue la primera vez que sentí como una parte profesional en mí que tenía que ser seria y que no podía soñar. Entonces, pues sí, llevé mi currículum, probablemente con preparatoria completada o algo así. porque pues que igual tengo tantos cursos de tomado, etcétera, voy en este punto de mi carrera, de la universidad, me faltan tantas materias, etcétera. Y pues así empecé a trabajar justo con, entonces la tesis de licenciatura la empecé a hacer con las muestras del DIPSEE, de este sumergible. Entonces esa fue como mi primera entrada o acercamiento al mundo de los equinodermos. ¡Guau! Que no, absolutamente nada. Bueno, pero ahí justo estás aprendiendo y pues obviamente estaban los otros chicos que me imagino que te fueron ayudando y todo eso, ¿no? Sí, en esa época pues estaban obviamente ya estudiantes muchísimo más avanzados en, no recuerdo si estaban, no, ya casi todos iban de maestría según yo recuerdo. Ha pasado tanto tiempo y que he crecido a la vez con ellos profesionalmente, entonces como que siento que hemos estado sobre la Paz en muchas etapas, entonces ya no recuerdo quién y cómo empezamos todos, pero pues sí era como de las más chicas y todos ellos ya estaban terminando las carreras y empezando maestrías, yo creo en ese punto estaban. Entonces pues sí, fue como un bonito inicio a un grupo de trabajo y pues ahí empezar a tanto a capacitarme, a entrenarme, a entender, a clasificar, o sea, fueron como muchos pasos para poder aprender simplemente a identificar un erizo, o sea, una estrella, un ofiuro. Sí, como dices, empezaste con las cinco clases en lo que fue la licenciatura y ya para maestría ya fueron los ofiuros, ¿no? Perdón. ¿Cómo fue que nació este, digamos, amor por los ofiuros? O sea, porque de las cinco clases, ¿por qué te decidiste por ofiuros? Ah, es un buen punto. Creo que cuando estaba haciendo la parte de la licenciatura, el primer grupo con el que empecé a trabajar, porque era el más abundante al que se había colectado, la mayor cantidad de muestras fueron los ofiuros. Entonces creo que, no sé, se me hizo muy fácil la identificación, que, no sé, o sea, las formas que tenían se me hacían como tan increíbles, digo, no tengo nada en contra de los erizos, los pepinos se me hacen extremadamente difíciles, no sé por qué, pero para mí ver las espículas, para mí todas se ven iguales, digo, obviamente sí hay diferencias, pero no logro como entender esas diferencias entre las que tienen, ni siquiera me sé bien las estructuras. Mesas, tablas. Mesas, tablas, y por eso defino. Entonces para mí ver como los caracteres dentro de los ofiuros, usando el microscopio, o sea, usando el microscopio en las dos partes, pero haciéndolo un poco más externo, se me hacía mucho más fácil mentalmente. Entonces, como que por ahí yo creo que surgió el amor por los ofiuros, y la verdad es que se ven muy bonitos. Bueno, todos los que quieren ver son bonitos, pero los ofiuros creo que tienen una parte de mi corazón. Sí, sí, aparte, bueno, me imagino que también tuviste esa habilidad para, pues, para trabajar con ellos, porque a lo mejor no a cualquiera, o sea, a mí no se me da la paz en trabajar con los ofiuros, o sea, sí, como me pasa lo de ti, yo los veo todos iguales, pero tú tienes esa habilidad para trabajar con ellos. Sí, sí, se me ha hecho, digo, ha tomado mucho trabajo, ha tomado muchísimas horas de, pues, de leer literatura, entender justo las diferencias, o sea, es un proceso largo, yo creo que el hacerte especialista en cualquier rama toma tiempo al final. Entonces, y también el tener un buen grupo de trabajo que te anime, que te apoye, y que te vaya guiando, ¿no? Va de la mano contigo para poder ir como entendiendo y desarrollando estas habilidades, porque si al final es una habilidad que tienes que ir trabajando. O sea, probablemente si me pongo a trabajar con pepinos, sí, voy a poder y voy a decir, sí, son facilísimos y me sé todas las estructuras y, pero pues, ofiuros, sí. El team ofiuros, el team ofiuros, ¿no? Sí. ¿Y qué fue nuestro proyecto de maestría? ¿Suelvo platicar un poco? ¿En qué consistía? En el proyecto de maestría, como que acorté un poco más la investigación y la línea de investigación, entonces lo que hice fue trabajar un género que, básicamente, la razón por la que empecé a trabajar con ofiolepis fue porque, según yo, en la colección era el que había como la mayor cantidad de organismos. Entonces, creía que el número de organismos era un, o sea, era suficiente para poder desarrollar un proyecto de tesis de doctorado, pero de doctorado, de maestría. Bueno, entonces, y aparte hay muchísimos representantes de distintas especies en México. Entonces, creo, y en la colección nacional de quinodermos, la verdad, pues, hay muchísimas campañas o ha habido muchísimas campañas a lo largo de mucho tiempo, entonces creo que tienes esa oportunidad de poder comparar en distintas épocas o, ay, se me fue la palabra en español, temporadas, o tienes como mucha información detrás de una etiqueta. Entonces, creo que eso lo hace sumamente importante, no solo la colección nacional de quinodermos, en general, cualquier colección a nivel mundial, o sea, toda esa información que se ataña no solo al organismo, sino lo que conlleva hacer una campaña escenográfica, un muestreo, etcétera. Entonces, creo que eso hizo que se me facilitara el acceso a los organismos. Entonces, lo que hice fue una revisión con caracteres morfológicos y una filogenia de un género, que es muy bonito, muy interesante, muy complejo. Ok, bueno, y ya posteriormente, pues, acabas la maestría, tuviste una tesis súper excelente, o sea, tuviste unos buenos resultados, y decides ir a hacerte el doctorado, y te vas al extranjero. ¿Por qué escogiste irte a esa universidad? ¿Por qué decidiste irte? Creo que dentro de mí siempre había tenido como ese gusanito de irme a estudiar al extranjero. Y creo que tanto desde la licenciatura apliqué, bueno, hice la búsqueda para aplicar a universidades en Australia, luego por X razón me quedé en Omnams, creo que fue la mejor decisión a ese momento. Luego, cuando llegó mi oportunidad en la maestría, igual estuve buscando para irme a Nueva Zelanda. O sea, como que siempre tenía ese, por X razón las decisiones me llevaron a quedarme, ¿no? Sentía que todavía me faltaba madurar ciertas cosas, y la verdad que con el doctor Solí, pues, encontré como que pude anclarme un poco para poder, pues, tener un crecimiento profesional. O sea, al final, los compañeros del laboratorio y él mismo me iban motivando de, ok, tienes que ir a ciertos congresos, bueno, tienes que exponerte, o sea, tienes que enfrentarte al mundo. No puedes quedarte soltando. Entonces, como que eso hizo que fuera tomando confianza también, y seguridad en lo que iba haciendo. Entonces, cuando terminé la... De hecho, durante mi tiempo de maestría, casi el último año de la maestría no estuve en México, me la pasé haciendo estancias en el extranjero. Entonces, y en una de... Al tiempo, y fui al Congreso Internacional de Bruselas, creo. Y ahí fue donde, como mi primera exposición al mundo internacional de equinodermos, y ahí fue donde, básicamente, yo creo que surgió mi oportunidad de irme a estudiar al extranjero. Porque cuando estaba en el... O sea, cuando terminé de dar mi plática, yo en ese momento no conocía al doctor O'Hara. Ya conocía, ya había conocido a la doctora Stor, en un congreso anterior en el europeo. Y... O sea, que son para mí como las personas o las figuras de taxonomía no furios. Entonces, estando ahí en el congreso, el doctor O'Hara se acercó a mí, y me dijo, estoy muy impresionado por tu trabajo, por lo que has logrado. Me gustaría darte una beca para que te fueras a Florida a trabajar con Gustav Pauli. Y yo, ¿y quién es Gustav Pauli? O sea, pues no estaba como tan empapada en ese mundo. Y me dice, y me lo jala así, te lo presento. Y yo, ah, pues mucho gusto, soy Tania. Y Gustav Pauli es una increíble persona, es un investigador de talla mundial. O sea, básicamente, él trabaja con todos los invertebrados marinos. Yo creo que su grupo, él dice que su grupo favorito, y yo creo que tiene muchos grupos favoritos, pero cuando está con nosotros dice que su grupo favorito son los pepinos. Entonces, pues ya estábamos en un punto como en el mundo de equinodermos. Entonces, coordinamos los tres de cuándo puede ir Tania, etcétera, etcétera. Y pues me fui. O sea, eso fue, te estoy hablando, fue a los meses de que fuimos al congreso. Creo que estaba en el último semestre de mi maestría, porque fue por noviembre. Entonces, pues dije, me voy. Pues me voy. Entonces, me fui a Florida a trabajar con Gustav. Y cuando estaba ahí trabajando en la colección, Gustav se acercó a mí y me dijo, estoy impresionada por tu trabajo. Me puse a identificar un montón de cosas, porque una de las peculiaridades de la colección de invertebrados en la Universidad de Florida es que no solo son equinodermos, o sea, tiene un montón de invertebrados, de muchísimas cosas, porque Gustav ha colectado básicamente en todas partes del mundo. Entonces, tiene colecciones, tiene colectas de cosas que en la vida había visto. Entonces, para mí venir como de la parte de conocer la fauna del Pacífico Mexicano, del Atlántico Mexicano, brinqué a conocer la fauna del mundo, básicamente. Entonces, porque uno de mis trabajos, de lo que básicamente el doctor O'Hara lo pidió, quisiera es que identificara los ofiolipídidos en general. ¿Qué es eso? Obviamente no, porque no tenía idea de, nunca había visto fauna del Indo-Pacífico, de Papua Nueva Guinea, de Fiji. O sea, eran como cosas que en la vida, o sea, no tenían conocimiento. O sea, básicamente agarraba así como los libros o la literatura y era como, ok, ¿entiendes, O'Hara? ¿Cómo identifico esto? Entonces, eso hizo que mi panorama de así se abriera así. Entonces, me dio muchísima como confianza, gané muchísima confianza. Me fui enamorando cada vez más y dije, no, de aquí soy. Entonces, ya con Gustavo ahí fue que, él me dijo, me gustaría que aplicaras al doctorado, me gustaría tenerte como estudiante. Y yo, ok, me dijo, pero la aplicación se hacía en tres semanas. Y yo, o sea, ni siquiera me he estudiado. Entonces, básicamente se puede decir que yo apliqué al doctorado dos veces. Una, sabiendo que probablemente mis probabilidades de quedarme iban a ser súper bajas, porque no había acabado, tenía que hacerlos. En ese tiempo se pedía el famoso examen, el GRE, el TOEFL, etc. Entonces, sí, hice creo que el TOEFL, alcancé una fecha para el TOEFL. O sea, todo lo hice en tres semanas, literal. Fue demasiado estresante. Pero bueno, apliqué. Obviamente, no me quedé porque no había ni siquiera completado, no tenía una aplicación bien hecha, porque fue como muy rápido. Y pues hablé con Gustavo y le dije, pues lo siento, ya sé que no me quedé. Y me dijo, no, está bien, no te preocupes, hay tiempo para que vuelvas a aplicar. Y dije, pues sí, tienes razón. Creo que es lo más sensato, el esperarme un poquito. Intentarlo. Ajá, y volver a intentar. Y fue justo cuando me titulé en enero. Y de ahí lo que hice fue irme seis meses allá con él. Entonces, básicamente, como que, pues, durante la maestría y el doctorado, pues me aventé como año y medio de tiempo libre. Y que la verdad lo necesitaba. O sea, después de terminar la carrera, empecé a la semana siguiente la maestría, como ese break que era súper necesario. Entonces, básicamente empecé a explorar, empecé a identificar muchas cosas, empecé a aprender técnicas moleculares, que era algo que yo no había hecho anteriormente en México. Entonces, empecé como a entrenar hacia otros rumbos. Todavía no sabía qué tema de doctorado quería. Pero creo que el tomarme las cosas como con calma y tener ese tiempo fue como muy, muy bueno para mí. Porque como que me dio tiempo de pensar bien hacia qué línea de investigación quería tener, qué resultados y como poder ejecutarlo de una mejor manera. Entonces, ahora sí volví a aplicar, con tiempo todo, los exámenes, todo perfecto. Y pues, ya la siguiente ronda, pues, sí me quedé. Entonces, ahí fue cuando ya me fui a Estados Unidos. Pero básicamente las oportunidades se dieron de esa manera. Si Gustavo hubiera estado en otro lugar, hubiera conocido en ese momento a otra persona, pues, probablemente hubiera aplicado con alguien más y estaría haciendo otra cosa. O sea, no lo sé. Entonces, las cosas se alinearon, apliqué y pues, ahí mismo. Sí, como dicen, las cosas pasaron por algo y ahora tú estás allá y ya. Eres, digamos, una de las mejores especialistas en los furos. Sí, en una de las colecciones más importantes. O sea, yo diría que dentro de Estados Unidos hay distintas colecciones muy importantes de invertebrados. Está el Smithsonian, que muchos conocen. Y segundo, estaría yo creo que la Universidad de Florida. O sea, mucho de mi material que he estudiado viene de ahí. Y tengo el acceso de laboratorio, pues, tiene todas las facilidades para hacer biología molecular. Entonces, tengo como que los dos mundos ahí, unidos. Sí. Tania, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado a lo largo de tu carrera? Retos. Creo que son muchos. Yo creo que depende de, o sea, cada uno de los estados, o sea, ¿cómo se dice? O sea, cada una de las etapas de las que he cursado durante mi carrera, he vencido obstáculos, ¿no? Desde, se puede decir, la aplicación de becas, el buscar financiamiento para poder irme a estudiar al extranjero, el, ya dentro del doctorado, pues, el sentir que tengo el nivel junto con otros compañeros, ¿no? O sea, el estar diciendo que yo también puedo, sí, tal vez no hablo el inglés, no es mi primer idioma, pero puedo dar clases. Y, o sea, he tenido como que ir como cada año o cada semestre o cada cierto tiempo, pues, ha habido algo que he tenido que sobrellevar. O sea, el primer año que estuve, o sea, que inicié el doctorado, hay algunos requisitos en distintas universidades. Varían, pero en la Universidad de Florida tienes que dar un año de clases presenciales. Entonces, pues, el estar al frente de un grupo, dando clases en laboratoria, es como, ok. Yo me metí, tenía pánico escénico, porque decía, ¿y si no pronuncio bien? ¿Y si no me entienden? ¿Y si no sé qué? Ya sabes, todos estos como fantasistas mentales. Ajá, ¿los miedos? Y yo dije, ay, pues, ni modo, ya llegué y estoy aquí. Si me entienden, pues, que bien. Y si no, pues, que me pregunten y probablemente voy a pronunciarlo de una manera no correcta, pero, pues, todo es experiencia. Entonces, pues, me arruinó. Y, entonces, yo diría que he pasado como, por ejemplo, ese es un reto para mí, el ponerme al frente de un grupo dando clases en otro idioma. En mi primer semestre, dije en llegada, sí, pues, sí fue, ha sido interesante. Conte el, no sé, el hacer trabajo de campo en el extranjero, por ejemplo, también. Tuve, o sea, he tenido la oportunidad de ir a muchas colecciones en distintas partes del mundo. Sí. Entonces, y también eso me ha abierto las puertas a trabajar con distintos especialistas, lo cual creo que ha hecho que mi carrera profesional haya tomado distintos rumbos. O sea, no me he quedado solamente como en una parte, o sea, he explorado muchísimas cosas. Entonces, yo creo que esas oportunidades y el irte, o sea, el simple hecho de irte no es fácil. Tomar decisiones, armar tu vida, ponerla en dos maletas y agarrar un avión y, ok, aquí voy al siguiente punto. No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque está la, o sea, por ejemplo, cuando estuve en Tailandia, busqué el financiamiento, me lo dieron, apliqué una beca, o sea, creo que esa fue del American Museum, del de Nueva York. Me dieron la beca, busqué el contacto con el doctor que se llama Humayt Pach Karan, probablemente lo estoy pronunciando un poco incorrecto, pero, y que me contestara y me dijera, sí, vente, te recibo. Y yo, ¿en serio? Y que nos fuéramos a colectar por toda la costa de Tailandia, o sea, eso para mí fue como, wow, y lo hice solita. O sea, no, o sea, usualmente en las campañas con, en el laboratorio, pues, te vas y formas parte de una expedición y van especialistas de todos lados y eso. Aquí yo me fui sola, me empaqué mis aletitas, mi equipo de museo, le pregunté a Quetzal y Hernández, ¿qué es lo básico que necesito porque no tengo idea? O sea, y al final, pues, me lancé y me fui. Y estando allá, pues, estuve, bucea en el Indo-Pacífico, que ha sido como, era mi sueño, y lo logré. Y una vez así como, estando allá, estando en el mar, en el océano, y decir, wow, lo logré. Estoy viendo las esponjas que son enormes, estoy metiendo en una, estoy colectando, estoy agarrando, estoy viendo fauna que había visto ya en un, en un frasco. No es lo mismo ver tu organismo ahí, sin color, que tenerlo en la mano y decir, wow, esto es, o sea, esto es lo que, lo que se siente. Entonces, así te puedo contar como experiencias súper emotivas. Por ejemplo, ahorita me acordé, creo que este fue uno de los momentos como súper especiales y más mágicos que tuve mientras estaba haciendo la, la expedición en, en Tailandia. Antes de que empezáramos todo el muestreo, el doctor me dijo, mira, yo soy budista y quiero que hagamos esto. Y yo dije, ok. Me llevó al mercado, compramos unas flores, y yo dije, ¿flores? Y ya, entonces, me llevó y me dijo, vamos a ir al templo de la deidad, no me acuerdo cómo se llama, y vamos a pedir porque todo salga perfecto y no sé qué. Y yo, ok, ya entiendo. Entonces, ahí me tienes de rodillas, tapada, porque, o sea, realmente con el respeto, yo no entendía. Yo dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto me hizo tan especial, o sea, como le iba a pedir permiso para que todo saliera perfectamente, se me hizo como algo increíble. Obviamente me dijo, ¿vas a repetir esto? Y yo, sí, claro, en mi perfecto tailandés, aquí voy. Y yo repetía lo que él me decía, pasábamos de un lado, nos pasábamos al otro lado, y todo. Entonces, eso se me hizo tan especial, yo dije, wow, qué bonito, es algo que nunca había hecho antes. Y... Sí, una experiencia única. Ajá, entonces al día siguiente empezamos ya las colectas, hicimos como un montón de cosas. Nos fuimos, no solo estuvimos como en la parte del golfo, sino también volamos a algunas de las islas para poder colectar y tener como mayor diversidad y mayor, o sea, comparar distintas faunas en distintos puntos. Y que, básicamente, él se, pues él me apoyara en todo, porque al final no me conocía, no conocía mi trabajo. Y... Exacto, y era así como, ¿qué tienes? ¿Necesitas comer? Aquí te traigo comida. Y yo, ok, gracias. Y yo hacías tres, cuatro de la bañada tomando fotos, porque obviamente no solo colectaba quinodermos, o sea, colectaba todos los invertebrados porque Gustaf era... Yo sé que vas a trabajar en quinodermos y ophiros, pero tienes que traerme todo lo que ves, y yo, oh my... Obviamente yo decía, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Qué es lo que quieres? Ayer, según yo, no veía nada, pero ya cuando limpiaba las muestras, decía, ay, no, mira, si hay muchísimas cosas, a ver, vamos a ver, ya sabes. Entonces, anfípodo, o crustáceo, uno, dos, porque no sabía yo, bueno, ok. Tengo que tomar fotografía absolutamente de todo. Entonces, creo que ha sido como una parte muy bonita, que he tenido como esa oportunidad de estar en uno de mis lugares preferidos, y aparte, pues mucho de la fauna o de los organismos que yo trabajo son en el Indo-Pacífico, porque trabajo zonas tropicales. Entonces, no solo trabajo la parte de costas mexicanas, o sea, ya estoy trabajando toda la zona tropical, lo cual, eso necesitaba como, necesitaba ampliar mis horizontes, necesitaba entender cuáles son las relaciones entre las distintas islas del Indo-Pacífico, o sea, cómo se diferencia la fauna de Madagascar versus la de Fiji, Balúatu, o sea, he tenido que aprender como muchas cosas que, y diferenciar de islas volcánicas y por qué los organismos son de este color. O sea, he tenido que, básicamente, como entender la biogeografía de distintos niveles, utilizándolos o furos como modelo, o sea, como organismos modelo. Entonces, ahí yo creo que entra mi proyecto de tesis del doctorado. Básicamente, el doctorado lo estoy haciendo en conjunto con el doctor Gustav, pero también con el doctor Tim Bojara. Entonces, esto creo que se une un poco, para los que estuvieron en la plática de Lupita la semana pasada, con la filogenia que ha estado trabajando Tim, esta filogenia donde básicamente toda la clasificación de furos hasta ha sido cambiada. Lo que yo, en mi tesis de doctorado, estoy trabajando a un nivel de superfamilia. Es básicamente un clado muy pequeño, que es muy grande, dentro de esta filogenia enorme. Entonces, esto me ha permitido entender, dentro de una escala de tiempo, cuáles han sido todos estos cambios, cuáles son las relaciones entre las especies, cuáles han sido, porque obviamente el grupo que estudio no solo es en zonas someras, sí es en zonas tropicales, pero también está en zonas templadas. También está en zonas someras, está en zonas profundas. Entonces, he tenido que entender todo esto y utilizar la filogenia del doctor O'Hara como mi punto de partida. Entonces, trabajo estas relaciones entre las especies, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la distribución que presentan estas especies dentro de esta escala de tiempo? ¿Qué caracteres son las que las diferencian? ¿Qué caracteres han prevalecido durante el tiempo? Disculpa, estoy pensando en la traducción. Durante el tiempo y a su vez, no solo estudiando la parte morfológica, sino también utilizando caracteres moleculares. Entonces, se hace como de un tema a gran escala, estoy redefiniendo a una escala muchísimo más específica. Entonces, estoy desarrollando tres capítulos o tres objetivos dentro de la tesis de doctorado. Uno es básicamente hacer la reclasificación de la superfamilia, básicamente redefiniendo géneros, determinando qué especies entran, qué especies necesitan formar parte de su propio clado, cuáles son estas diferencias. Y para eso estoy utilizando caracteres internos y caracteres externos. La parte de los caracteres internos es utilizando microscopía electrónica de barrido. Entonces, he tenido que desfragmentar un montón de organismos de distintas tallas para poder conocer la autogenia y poder seleccionarse, entender cómo a distintas escalas, ya en una escala mucho más específica, entender cómo estos patrones dentro de mi grupo. Y también, otro de los capítulos es, utilizando esta filogenia, cómo podemos hacer una reconstrucción de caracteres en cierto punto dentro de la filogenia. O sea, una reconstrucción ancestral. Porque al final, pues, es una filogenia calibrada. Entonces, tienes puntos de calibración y te puedes determinar cuántas veces cierto carácter ha cambiado dentro de tu filogenia. Y cómo ha cambiado, en qué grupos está presente, etcétera. Y ya, a un nivel aún más específico, es, dentro de uno de esos, o sea, agarré un clado en específico y, básicamente, cuando tienes o haces la combinación de distintos caracteres, ya sea moleculares, morfológicos o viejográficos, si estas tres líneas te dicen una historia muy similar, o sea, independientes, pero te dicen una historia similar, por ejemplo, podemos determinar especiación críptica. Entonces, ahora sí me estoy yendo ya, tomando una sola especie, me dijo que esta especie tiene una distribución extremadamente amplia, está desde las costas, no sé, de Arabia Saudita hasta, creo que es Fiji, bueno, toda la parte del Indo-Pacífico. Y, hice todo, distinto, utilizo distintos marcadores, y una especie que tenía esta distribución cosmopolita, que muchas de las especies de Fioros decimos que tiene distribución cosmopolita, pues, realmente no, realmente es un complejo de especies que, ahorita he determinado, o nos hemos encontrado, que hay cinco clavos principales. Utilizando, o sea, son como 80 muestras, de las cuales solo, o sea, tengo un muestreo como de 250 ejemplares, no todos han podido ser secuenciados, porque son organismos que han sido colectados hace mucho tiempo, o formalina, o están secos, etcétera, entonces, pues, todo eso se va acortando. Entonces, tengo como unas 80 muestras, y, pues, están, tengo cinco clavos, podemos determinar que son cinco especies nuevas, donde probablemente son más. Entonces, ahí ya voy como a un nivel mucho más específico, y básicamente dentro de la filogenia, te puedo decir que hay como seis o siete clavos que tienen este tipo de distribución, porque son especies que tienen distribuciones muy similares. Y tú cuando las observas, y comparas, y comparas, y haces toda esta comparación en general, puedes entender que sí hay como muchos complejos de especies, entonces, no solo son una, son diez, quince, no sé. O sea, creo que ya, pero sí, o sea, dentro de la filogenia, creo que estamos determinando, creo que son 17 géneros nuevos, y como veintitantas especies, ahí se debe contar los complejos de especies. O sea, es una cosa que está como cambiando mucho. Constantemente. Sí, constantemente tengo que parar, o sea, no puedo abarcar tanto, hay muchas cosas, y así me puedo abarcar. Y tengo que terminar, entonces, sí, hasta ahí, punto, punto y punto. Sí, ya para un postdoc ya tienes como de dónde, a dónde seguir, digamos. Sí, sí, básicamente sí, o sea, para un postdoc o no sé, o sea, tengo como muchos planes de vida ahora. Claro. Me gustaría seguir distinguiendo la investigación. Ok. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa con la que te has topado hasta ahora? Sorpresa. ¿Dentro de mi investigación? ¿O dentro de mí? Dentro de mi investigación. Ay, no sé si creo que cada vez que veo algo, digo, ay, mira, esto no lo había visto. Creo que es algo bueno. Creo que esto es algo muy interesante. No sé, por ejemplo, que, o sea, cuando estoy trabajando en distintas colecciones, y obviamente siempre voy con el objetivo de, tienes que hacer esto, pero pues no puedo, mi curiosidad me mata y tengo que abrir cosas, y tengo que observar y entender, y así he encontrado muchas cosas, o sea, así he logrado realmente entender como las diferencias y conocer la diversidad del grupo. O sea, mi curiosidad sí me ha llevado a meterme en problemas, porque es como de, no, mira, esto no está aquí, eso está acá, pero ¿por qué está aquí? Entonces ya sabes como un detectivo empiezo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que esas son mis sorpresas, abrir un estante y decir, wow, aquí estás. Estoy mal identificado. O no sé, cualquier cosa que para mí es sorprendente, ¿sabes? Creo que esa pregunta es, abarca mucho esas cosas. Claro. Sí, pero justamente lo que es tu curiosidad, digamos que viéndolo desde el punto bueno, te ha llevado a descubrir cosas súper fantásticas. O sea, es un excelente punto, digamos. Bueno, vamos a ir diciendo al público si te quiere preguntar algo, que ahora es la oportunidad que vayan poniendo sus preguntas. Y mientras tanto, ¿podrías decir, Tania, quién ha sido o quiénes han sido tu mayor inspiración? Inspiración. Yo creo que tengo muchas personas que me han inspirado en muchos momentos. O sea, sin duda pues están mis papás porque pues gracias a ellos he logrado muchas cosas. Mi esposo, o sea, el doctor Solís, el doctor O'Hara. O sea, creo que he tenido la oportunidad de estar en contacto con muchas de las personas de las que he leído sus artículos. O sea, cuando estuve en Japón, pues estuve trabajando con el doctor Fujita. Cuando estuve haciendo la estancia en Estocolmo, pues con la doctora Sardín, con el doctor Ventui. O sea, creo que he tenido la oportunidad con, por ejemplo, ahorita que estoy en Los Ángeles, con trabajar con el doctor Gordon Hendler. O sea, creo que, y cuando estuve en Australia, ir a estar trabajando con el doctor O'Hara. O sea, creo que he tenido, o sea, todos han influenciado en mi toma de decisiones. Todos me han ayudado, me han complicado la vida, ¿por qué no? Sí, porque es parte del crecimiento al final. O sea, admiro a muchas personas, y no solo porque sean especialistas, admiro también a personas con las que he trabajado dentro de los laboratorios. O sea, el ver que estamos en el mismo nivel, que hemos llegado a cumplir nuestros objetivos. O sea, creo que dentro del doctorado también he conocido personas sumamente valiosas en mi cohort. que, guau, las admiro. O sea, a pesar de que no estudiamos, pero nada similar, es como el apoyarnos y el ok, aquí estoy, aquí estás, ¿qué necesitas? O sea, no entiendo esta parte de la programación NR. ¿Cómo metes esto? O sea, cosas así, yo siento que a mí me inspiran. Cuando los veo en congresos, hablando de sus temas, no sé, de modelos, de especiación, y yo, guau, o sea, yo quisiera poder explicar esta parte de los modelos y yo así con mis organismos. O sea, creo que hay muchas personas, algunos, algunos pueden como inspirarse. Sí, así como tú también eres inspiración para muchas otras, ya sea en el app o Latinoamérica, digamos, eres una gran inspiración porque como tú dijiste, no has tenido ese miedo, has salido de tu zona de confort y te has enfrentado a muchos retos y has logrado cosas súper fantásticas. Sí, también creo que dentro de mi carrera una parte que ha sido como importante y que se puede unir a la parte de reto y sorpresas es el ser mamá dentro de la ciencia. Creo que es algo que es súper, o sea, que no llevas entrenamiento. Entonces, eso sí me tomó mi tiempo, necesitaba hacer una pausa, necesitaba entender por qué, qué es lo que querías, ¿sabes? O sea, como que prioridades cambiaron, mi manera de pensar cambió, el decir quiero hacer esto, pero también quiero hacer esto. O sea, cómo encontrar ese balance dentro de la ciencia y el poder reflejar. O sea, la maternidad, claro que te cambia, claro que te hace otra persona. Entonces, eso ha sido como interesante el conocerme, el llevar a cabo, el vivirlo día a día, el que las cosas me han tomado probablemente más tiempo, pero la verdad yo no cambio por absolutamente nada el poder estar con mi hija. O sea, sí podré tener X publicación, podré hacer esta colaboración, me podré ir acá, pero el estar aquí con ella o estar con mi familia, yo creo que eso yo no lo cambio por todas las colecciones hermosas del mundo. Pregunta el doctor Francisco, ¿cuál es tu especie favorita? Ay, doctor Solís. Esa es una pregunta muy difícil. Yo creo que no tengo especie favorita, tengo muchísimas. Obviamente, el grupo con el que he trabajado tiene especies muy increíbles, muy especiales. He tenido la oportunidad de describir especies dentro de ese mismo grupo. O sea, ofiolepis en mulata, creva, pero me voy a autotraicionar. Los ofiotríquidos son mi grupo, son mis supergrupazos. O sea, la verdad, el primer año de doctorado empecé trabajando ofiotríquidos. Yo iba con todo por ofiotríquidos, ¿sabes? Yo dije, sí, porque es un grupo muy complicado, es un grupo que tiene demasiada variación intraspecífica, hay hibridación, o sea, es un tema. En sí. Entonces yo dije, sí, lo puedo lograr. Pasé el año, volvimos a evaluar mi proyecto con Gustav y con Tim y me dijo, no, o sea, olvídalo. Esto necesita muchísimo más. Entonces me dijo, concéntrate en lo que ya sabemos, en lo que tienes, vas con todo. Entonces, te diría que muchas especies dentro de ofiotríquidos tienen mi corazón. Hay unas especies en el Indo-Pacífico que, o sea, de verdad, las ves y dices, o sea, son increíbles. O sea, te puedo decir, hipnopora, tal vez voy a decir, ¿cómo se llama esta? Ofiomasa cacaótica. Es una especie con los discos, perdón, el disco es muy chiquito, brazos muy cortos, completamente negra. No, no, no. Wow. Es, sí. Ojalá podríamos poner fotos aquí que salieran fotos y decir, mira. Ok, pregunta Carlos Conejeros que, ¿cuál es el carácter morfológico más informativo para ti en ufibros? La mandíbula. La mandíbula es uno de los caracteres que, ahorita con los resultados de mi tesis, se ha demostrado, bueno, quiero demostrar que sí es uno de los caracteres que tienen mayor peso. Y de ahí yo consideraría que las placas laterales es como el segundo. Se van de la mano. Si no pudieras hacer microscopía electrónica, porque por X o Y razón, el hacerlo tiene un costo muy caro, o sea, no tienes un acceso tan fácil. Yo creo que placas laterales sí puedes ayudar, sí te ayuda a determinar a nivel de género, probablemente a nivel de especie no tanto porque es una, es muy variable. Pero sí tiene un, deberíamos de conseguir, o sea, deberíamos darle un peso dentro de una filogenia mayor, sí. ¿Por qué? Porque cuando tienes fósiles, lo que tú tienes son esas pequeñas estructuras. Ok. Entonces. Creo que va de la mano, pero la mandíbula sin duda es uno de los caracteres como más importantes. Perfecto. Pregunta Alexis Cruz, ¿de qué te inspiró investigar los videos? Ay, ¿qué me inspiró? Yo diría que visualmente son muy bonitos. O sea, son organismos que son, si te pones a pensarlo, o sea, si lo ves desde este punto de vista, son organismos que se encuentran básicamente en todos los océanos, en distintas latitudes. Es un grupo relativamente pequeño, se puede manejar. O sea, son como 2.200, 300 especies nominales. Obviamente, con todos los datos moleculares podemos doblar esos números, pero al final es un grupo que tiene un registro fósil también muy bueno. O sea, puedes estudiarlo a distintas, en una línea del tiempo puedes estudiar su evolución en distintos aspectos. Entonces, yo creo que eso me hace pensar que es un grupo que te puede dar mucho y puedes sacarle muchas cosas. Pregunta Brenda, ¿de las especies que has descrito, cuál te emocionó más? Yo creo que, pues la primera. ¿Por qué? Porque es como tu pinino, es tu primer acercamiento a poner la cosa seria. O sea, que al final, yo creo que al final el escribir un artículo científico no es fácil. Toma tiempo, toma mucha seguridad, requiere muchas colaboraciones. O sea, no es como que empiezas hoy y ya en tres días tienes un artículo escrito. O sea, toma mucho tiempo. Y tienes que hacer muchas revisiones, no solo es describir por describir, o sea, tienes que hacer comparaciones, o sea, sí tarda, toma tiempo. Entonces, la especie de Perú, que la trabajamos con Judy Hooker, de Pioderma peruana, pues tiene como el espacio en mi corazón porque, pues, es la primera, obviamente. Pero creo que de las, entre todas, todas las que hemos descrito, no sé tal, probablemente la ofienerais con Mutabilis, es de las como más guau, yo creo, por lo que conlleva. O sea, el trabajo que se publicó con la doctora Briviesca, yo creo que tiene mucha información detrás, no solo una descripción. Entonces, sí, son todas, yo sé que todas son. Tienen mi corazón, pero la amo. Ok. Dice el doctor Martín Brugger, que grande, y que ya quiere leer esa tesis. Claro, claro, yo te la mandaré, con mucho gusto. Pregunta Ixel, si tuvieras que elegir solo un grupo, ¿cuál consideras que es el grupo más complejo? ¿Ofiotríquidos? Sin duda, los ofiotríquidos es de los más complejos. Es de los, o sea, hay un montón de especies al final, pero creo que, bueno, ahorita creo que ha empezado a tomar un mayor, una mayor atención. O sea, en Brasil están haciendo, están trabajando mucho con ofiotríquidos, por ejemplo. Estamos trabajando con Carlos Conejeros, con Ixel Contreras, que son estudiantes de doctorado del laboratorio de equinodermos en México. Trabajando como con dos especies, que igual no estamos dando cuenta que es un complejo de especies. Yo creo que es un grupo que es sumamente abundante. Está en casi en todas las colecciones que tú, que tú visites. Entonces, hay ejemplares colectados desde siempre. Entonces, yo creo que es un grupo donde, como es tan variable, todo el mundo ha dicho, si esta especie es, no sé, por ejemplo, la tesis de doctorado de Quetzal y Hernández, que es de Ofiotis anglata, o sea, es una especie, tiene, no recuerdo cuál, la cantidad de especies, cinco o seis, creo. Entonces, yo creo que es un grupo que, y aparte están casi todas las latitudes, están en distintos niveles batimétricos, o sea, es un grupo muy interesante. Ok, les invito a que si tienen alguna otra pregunta, que aprovechen estos últimos minutos para preguntarle aquí a la especialista Tania. Tania, una anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado durante tu investigación, que nos quieras compartir. Anécdota chistosa. A ver, déjame pensar. Bueno, a mí me dio como mucha, mucha gracia, porque cuando estaba trabajando en la colección de París, la parte de los organismos húmedos está en otra parte de donde están, como el edificio principal. Entonces, son unos bunkers, básicamente bajas, no sé, estoy inventando, tres pisos, tal vez serán menos, pero son bunkers, entonces, literal, tienes que acceder, pasas por una puerta súper chiquita, tienes que ir abriendo y cerrando puertas, etcétera, y cuando hice esa estancia, yo estaba embarazada, entonces, entonces siempre tenía como una persona conmigo, pero pues obviamente es difícil, o sea, porque pues pasas horas, ahí son jornadas de, no sé, ocho, nueve horas observando, porque al final tienes el tiempo medido, necesitas trabajar con todo, y al final era como, no te podemos dejar aquí, es un poco peligroso si te pasa algo, y yo, pues sí, tienen toda la razón, y yo así, como todos los frascos, y yo, pero es que mira, aquí hay muchas cosas que necesito, ¿no? Entonces, ahí me veías empujando con mi carrito en las piedras, así como, ok, está bien, iba y venía con mis frascos, entonces eso se me hizo como muy tierno, pero sentí como que, no voy a terminar. Te cuidabas mucho. Sí, me cuidaba, pues sí, por obvias razones. Pregunta a Brantisco, ¿crees que debemos estudiar más nuestra fauna fósil en América? Que se refiere a ofiros fósiles. Sí, totalmente, y sé que tenemos especies pendientes de Perú, especies de ofiros fósiles. Sí, yo creo que los ofiros fósiles en general en Latinoamérica no han sido tan estudiados, y creo que, y tenemos un buen registro, entonces yo creo que sí hace falta, y es algo que a mí me gustaría, por ejemplo, desarrollar para mi carrera en el futuro, la parte de fósiles. Porque eso es como que, creo que tengo la parte del presente, me gustaría estudiar la parte del pasado, y aparte estudiar la parte ontogenética, o sea, el desarrollo larvario, o sea, porque como que tengo, quiero saber, o sea, tengo poquito conocimiento, porque al final, pues he trabajado y estoy colaborando mucho con el doctor Bentui, entonces estamos trabajando en nuevos puntos de calibración para el grupo en el que estudio, para poder determinar, bueno, el origen de la ofiolipidoidea. Entonces, creo que con él como que me avivó mucho la parte de fósiles, porque igual yo decía, ¿esto cómo se lee? Y arriba me dijo, es lo mismo, y yo, sí, verdad, es lo mismo. Pero no sé, como que para mí la escala del tiempo me perdía, pero él es un buenazo, aparte de que es un excelente investigador, es un excelente ser humano. Entonces, como que me metí el gusanito de fósiles, entonces me falta la parte de en medio, el desarrollo. Entonces, ahí podemos unir todo. Ibal pregunta lo que es Solís, dice, ¿de los científicos del pasado, quién es tu superestar? No sé, ¿de que Lyman o H. L. Clark? Bueno, es que Luke Hookman, no sé, tengo varios, es que depende de lo que estoy viendo, observando, tengo como mis pleitos ahí internos. Cuando estábamos, por ejemplo, describiendo la especie de Ophiolépice mulata, determinando el neotipo, era un relajo de la clasificación, de quién describió quién y el nombre que le dieron, etcétera, ¿no? Entonces me acuerdo que Blainville en ese tiempo era el que, el Blainville fue el que inició el, todo el, el, el relajo, porque solo describió la especie de tipo con un dibujo, pero bueno, total, cuando estábamos en, cuando estaba en París, cuando volteo así a ver uno de los, ¿cómo se dice? Bustos, y yo, Blainville, maldito Blainville, ahorita estoy sufriendo, porque entonces tuve mi pleito con Blainville, pero yo creo que los Clark, Clark son como los buenazos. Ok. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final, si tienen alguna. Última pregunta, hablen ahora, escríbanla. Tania, ya sé que has colaborado con muchísima gente, o sea, con los súper, acá, estrellas de los Ophiolépice, pero ¿hay alguien más con el que te gustaría colaborar en algún futuro? Ay, ¿con quién? Yo creo que, eh, no sé, no sé, tengo, pues, no sé, me gustaría tener, trabajar un poco más con Sabine, con Sabine Store. Me gustaría, digo, cuando correspondemos, no sé, no es que nos enojemos, pero así como que tenemos estas diferencias de, yo veo esto, tú ves esto, pero me gustaría como hacer algo en conjunto. Por ejemplo, últimamente no sé por qué, pero he tenido mucho contacto con gente de la India, que me mandan así a ayudarles a hacer como la identificación de organismos. Entonces, creo que ahí hay algo, hay un nicho que se necesita explorar también, o sea, en términos de abrir nuestras colaboraciones con otras partes donde casi no hay trabajos o no tenemos acceso. Y si hay, pues tal vez son súper limitados. Entonces, ahí, esa zona de ahí, todos, de todos me faltan muestras de ahí, pero esa zona de ahí es como muy interesante. Esa, esa parte. Ok. Te manda, bueno, Magda, dice, qué increíble tu trabajo, Tania, te admiro mucho. Gracias. Tienes muchos fans. Yo los quiero. Dice Brenda que cómo fue tu primera experiencia identificando furos. Pues fue difícil, Brenda. No es fácil porque al final hay que entender, o sea, hay muchas estructuras pequeñitas y varían mucho dentro de distintos géneros o especies. Y fue pesado hasta la fecha, o sea, no creas que, digo, ay, si veo uno furio y digo, ay, ya sé qué es. No, o sea, es como, ching, ¿tú qué eres? A ver, ¿qué tienes de diferente? ¿Qué te hace? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que comparar? ¿Contra quién tengo que revisar? O sea, son como, no sé, me siento a veces como detective. Hay que leer mucho. Hay muchísima literatura que, la literatura obscura, que justo a veces ahí es donde tienes o encuentras esas problemáticas o las respuestas o las diferencias. Entonces, como el entender lo que X persona quiso decir, traducirla y debatir, ¿no? O sea, dar tu hipótesis de, bueno, difiero o creo que esto está muy bien, o no está muy bien. O sea, al final es ciencia, ¿no? O sea, nada va a ser exacto. Pero el poder, el entender eso, yo creo que es, el entender y identificar a furos pues no es tan fácil, pero si quieres te puedo ayudar. Yo sé que trabajas con estrellas breve. Dice Yuri Hooker, de las colectas que tienen, que tienen pendientes en Perú, ¿cuál es la siguiente que te gustaría describir? ¿Cuál, Yuri? Dime cuál, con cuál nos vamos ahora. Creo que, o sea, al final tenía que, cuando estuve visitando a Yuri por X o Y razón, no me acuerdo por qué ya no pudimos salir a colectar. Intentamos aplicar una beca, no nos la dieron y yo creo que tenemos que volver a intentar para, para ser justo en la zona de transición. La zona de transición creo que en Perú es una zona muy interesante, no ha sido estudiada y creo que sería un buen proyecto donde se podría desarrollar y sacar cosas interesantes. Ok. Bueno, pues ya desafortunadamente hemos llegado al final. Tania, muchísimas gracias por estar esta tarde con todos nosotros, por tu chance. Gracias por ser interesante. Te deseo mucho éxito, sé que vas a seguir encontrando cosas increíbles. Te espero un gran futuro y pues todos los interesados o que tengan dudas sobre of yours, pues ya saben a quién contactar. Sí, muchísimas gracias, Gio. Yo también te deseo mucha suerte en las próximas etapas de tu carrera. Muchas gracias. Te espero lo mejor. Gracias. Bueno, y muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros. Ya saben que tenemos una cita el próximo viernes con una nueva invitada y por lo que les puedo adelantar es que vamos a seguir hablando de of yours. Saludos. Saludos a todos. Saludos a todos a Latinoamérica y bueno, de los que reconozco no sé de dónde más están conectando, pero... Saludos a todos. Muchas gracias. A todos. Bye. Bye.